¡Suscríbete al canal! 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 A alguien que necesita de un nutriólogo para cumplir una apuesta. Sí, es una guía. Fíjate, Rafa. Cintia de la Academia te mandó consejos. La semana pasada... Pero Cintia es una obesa. ...nuestro aficionado... No, es así la pobre mujer. Nuestro aficionado de la semana pasada, nutriólogos, y toda su familia te echaron porras. Al Facebook te escriben y te dan consejos. Te apoyan, te preocupan por tu salud y por los chopes que nos prometió el señor Irroragor. Y tú nada más no cooperas, Rafa. Es cuestión de que ya nada más me encarrile. Claro, la regularidad. Es que ese carril está muy compacto, pero bueno. Tenemos al aficionado de la semana ahora aquí en Santos TV. En lo que yo me pongo de acuerdo como especialista, ¿cómo le voy a hacer para ir a ver a Londra, la nutrióloga del equipo? Sí, pero está así corriendo para empezar. No, 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 ya veré, ya veré. Va, esto va, está, va a bajar. A las rodillas. Sí, yo creo que sí. Adelante. ¿Cuántas veces hemos hablado de aficionados del antaño Santistas? Quienes estando jóvenes vieron crecer a Santos desde sus inicios. Pero cuando nos topamos con alguien joven, hablando del pasado Santista, sí que nos sorprende. Como el caso de Eliazar, un nutriólogo, padre de familia, quien en los primeros días del Santos en la comarca, no podía creer que existía el fútbol de primera división en Torreón. Inicia hace aproximadamente 28 años, este, cuando jugó una final Puma-Cenep en segunda división con Santos, de segunda B a segunda A, que fue cuando ascendió. Yo desperté y un hermano mío me comentó que habían comprado al Ángeles de Puebla, y obviamente pues no te la crees, porque es un, digamos, algo que pues en ese tiempo era muy difícil para nosotros, ¿no? Incluso aquellos que él vio jugar, los recuerda como si los viera jugar en ese momento, con Santos Laguna. Estaba Adolmo, estaba Juan, cuando estaba el Choque Galindo, Tomás Moreno, el Puma Rodríguez, uno de ellos, muchos jugadores que en esa época pues estaban iniciando. El dolor, el sufrimiento, como Eleazar nos cuenta, fue difícil en aquellos tiempos y más, porque eran pocos los que visitaban el Estadio Corona para apoyar a Santos Laguna. Cuando íbamos a formarnos a una tienda de deportes, ahí por la Blanco, a comprar boletos, y lo que yo más disfrutaba en ese tiempo es que no se llenaba tanto el estadio, íbamos la gente que realmente queremos el equipo. Él, vivir partido a partido, le ha dejado muchas cosas junto a su familia. Cuando pasamos la fina con el gol de Arce, llego aquí y mi niña, la más chiquita, me dice, papá, 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 parecía Navidad, digo, ¿por qué? Porque en mi casa se juntaron mis familiares, mis cuñados, amigos, y todos abrazándose. Y eso implicaba, me decía ella, parecía Navidad, todos abrazándonos cuando Santos ganó. Él, junto a su familia, disfruta partido a partido viendo a Santos. Y también hay show, show en su casa, el show de medio tiempo. Inclusive las dos chiquitas siempre se ponen a hacer forras y a medio tiempo se ponen a hacer las forras como el Estadio. Como el Estadio. Vamos, guerreros, vamos, vamos a ganar. Queremos el tropeo del primer lugar. No solo Eleazar, su esposa Marta también es seguidora. Vaya sorpresa, después de que contrajeron matrimonio. Sí me llamaba la atención, pero no como cuando me casé con él, porque de toda la vida han sido futboleros, plantistas. Janet, Sarai y la pequeña Yasmín han adoptado el buen ejemplo de su padre y su madre, aunque piensen que estos están locos. Lo que me pasa muy loco, no es media, está también muy chiquito. Por el campo. Nos inculcó desde chiquitas que teníamos que ser fieles a nuestro equipo.